Por eso quería que entrara Afuera, afuera está reviviendo, afuera ¿Dónde? Está en el garaje, está en el garaje Por eso quería que entrara En el garaje En el garaje Menicuarre 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 Ay, pero algo me dice que vamos a morir apenas caigamos Bueno, seguimos vivo Cuidado Memo, cuidado Memo Mira, hay gente que donde estaba el duey Boludo Al frente de nosotros, los hangares Muy relajados, muchos Mira, mira, el tío ahí disparando Voy a matar Ey, hay otro por ahí arriba Vale, lo veo Lo batieron Lo batieron? No, él es un tío No es un tiro He batido uno No, él es un tiro No, él es un tiro No, él es un tiro No tengo bala Enemí UAV, en el frente Voy allá Voy allá Voy allá Voy allá Ahí está el avión Se va para atrás 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 Sí, me va para atrás Hay gente Hay gente Vino de América Ya has dado un tiro Hay gente Oye Voy 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 ¡Aquí! 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 ¡Target! ¡Aquí! Pongo plaquitas, un segundito. Son todos arriba, eh. El otro está por aquí, hago yo. ¡Ahí ya cae uno! Está en el techo, en el techo uno. Ah, ¿también el techo arriba en todo? Sí. Estoy cubriendo este edificio, un segundito. Ha craqueado, craqueado el techo. Te lo haces de ahí arriba uno. No lo veo. Había gente en... El superestálogo. El marado había caído el ordo. Un italiano de mierda. Me has dejado el corazón en blanco. Mira, hay uno que se está abriendo a derecha. ¿En qué torre? La segunda. ¿Dónde está Eduardo? ¿Dónde está verde, gala? Estuvo dos. ¿En qué torre? La segunda. ¿Dónde está Eduardo? ¿Dónde está verde, gala? ¿Estuvo Eduardo? No, un tiro, boludo. No, nardo. ¿Se van dos por ahí? ¿Se van dos por ahí? Aquí lo tienes, aquí lo tienes. Madre mía, bro, de verdad. No, bro. ¿Qué tal? ¿Buenas tardes? ¿Qué tal? ¿Buenas tardes? ¿Buenas tardes? ¿Buenas tardes? ¿Buenas tardes? Aquí voy. Yo voy a saludar a estos. Bueno, luego si sobra uno y queréis que juego... Hay de solo una pollita para ti, si quieres. Ah, claro. ¿Cómo me la haces llegar? Ahora lo veo, me va a jugar. Vienen para acá, esto es azul. ¿Compramos va veo ustedes? Este estaba aquí. El de atrás, lo veo. ¡Vienen! ¡Vienen! Morado, morado. Actívate por aquí, que nos vienen. Voy, voy, voy. Ratio uno. Que fue uno por la espalda también. No, vienen conmigo. Joder, tío. No falla el macho. Estaba en la piedra. Vale, no pusean, no pusean. Yo los estoy viendo. No pusean, no pusean. No pusean, no pusean. No pusean, no pusean. No pusean, no pusean. RTV para resupply. Aquí otro. Buenísimo. Bueno. Voy. Memo, ¿cómo lo llevas? Cuéntamelo. Dame información. Memo no habla. Eh, voy por los que están aquí afuera, eh. ¿Lol? Me han abatido. De ahí al frente el tuyo, Eduardo. Sí, ya, 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 ya. Me han abatido. What? Toque. Te pego, toque, te pego, toque. Como hayas hecho me ha dado. ¿Dónde estaba? Ya lo mataron. Ah, vale. ¿Veis para otro? Tío, ¿dónde te dispara ahora? No sé, macho. No tengo ni idea, tío. Ah, vale. Mira lo que tiene Mercy ahí. Tengo gente aquí abajo, yo. Voy, 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 Mercy. Eduardo queda aquí arriba, en el techo. Pero este tipo no se muere. Este tipo es un de hecho de mierda. Cuéntame. Viene un vehículo, viene un vehículo para acá. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. No worry, be happy. Sí. Por fuera. Por fuera, lo ves ahí por fuera, tú. Lo veo, sí, acaba de entrar. Viene otro, viene otro. No te puedo cubrir ahí, Mercy. Sí. Bro, con escopeta. No, no adentro ni de vaina. Ni de vaina voy a entrar. He batido uno por fuera, a la derecha. Sí, lo sé, lo sé. Aquí está, Guillermo. Estábate abajo. Sí, sí, muerto, 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 muerto. El carro de vida. Tenemos uno aquí adentro, nosotros. Con escopeta, cuidado. Quiero ver. No, no, no. Buenas. A ver. Qué piso, güey. Qué asco de las copetas, tío. A matarlos, tío. A matarlos, güey. A matarlos, güey. Tú, 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 a ayudar, a ayudar. Sí, sí, también llegando, jura. Estamos aquí a be happy. Vale, voy. A, aquí va uno. A, aquí va otro. LOL. Gol Que dele te hago No De donde salio el otro tio Ni puta idea bro Por ahi abajo Quien ha tirado eso? Quien ha tirado eso? Aqui abajo, aqui abajo, aqui abajo Esta ahi, esta ahi, bro, pero Abajo, abajo, arriba Arriba, arriba No, te fuiste Esta, esta todo bien ahi Es uno nada mas He regresado Lo tienes ahi enfrente tuya bro, no lo viste Si, si, pero no voy a subir A igual me estan disparando, si me pones a una mano Tengo gente aqui arriba en el techo Tengo gente aqui arriba en el techo Ah vale, que tiene gente ahi boludo Vale Tanco Tiro a héroe ahi Salto no? Vamos a tirar uno Joder, el de la izquierda tu Me matan, me matan Uh Vale ahi Ha batido Nos ha dado Memor detras de nosotros El rombo El rombo Single Raquel de izquierda Ha batido Bueno yo, eh, reyme, reyme, reyme No se si Me ha puesto el arma el single La mascara y todo No se si No se si No se si Es omdat No se si No se si No se si No se si Mira lo que llevas a ti por aqui F front Mi Of Tu me has dejado el corazón, en blanco, en blanco, que buena boludo, que buena, eh, momo, momo esto lo perro yo ¡Suscríbete al canal!